La Torre Eiffel fue nuevamente transformada en una pista vertical para la carrera de ascenso que tiene lugar cada año en el monumento más famoso de Francia. En total, 129 corredores de cinco continentes participaron de la competición que tuvo lugar en la noche del jueves. El camino hasta la línea de llegada, en lo más alto de la torre, tiene 324 metros y un total de 1.665 escalones. El polaco Piotr Lobotzynski, que defendía el título, volvió a ganar la prueba con un tiempo de 7 minutos y 56 segundos. El colombiano Fran Carreño quedó quinto. Entre las mujeres, la vencedora también volvió a ser la australiana Susie Walsham con 10 minutos y 2 segundos. La mexicana María Elisa Torres Pimentel terminó en sexto lugar. Este año, la carrera vertical de la Torre Eiffel celebró la elección de París como sede de los Juegos Olímpicos de 2024. La carrera vertical de la Torre Eiffel celebró la elección de París como sede de los Juegos Olímpicos de la Torre Eiffel celebró la